La jornada que tenemos para este día en IDDS es visita a comunidades. La idea es llevar los modelos que han construido los equipos para probarlos en cada lugar y principalmente recibir retroalimentación de la comunidad. En el caso de la finca con la que estamos trabajando en el grupo de ASOPROMES, lo que sucede es que los cambios en los periodos de lluvia y en los periodos de sequía han aumentado las labores que deben realizarse en la finca y tenemos escasez de mano de obra. Una de las labores que requiere mayor trabajo y mayor tiempo es el desyerbe. Entonces el grupo decidió trabajar en un prototipo para desyerbar en la huerta. Fue muy significativo y una gran aprendizaje que se debe preguntar, se debe intentar, se debe construir con las personas que son más afectadas por el cambio climático, por las dificultades de las tecnologías que existen ahora. Es trabajar con la comunidad y mirar qué tipo de falencias y tipo de problemáticas hay en la comunidad y qué tipo de soluciones ellos abarcarían. Ya trabajando conjunto a ellos se puede lograr una solución más efectiva que yo, trabajar desde comunidad a un lado e institución por otro. La actividad hoy ha estado muy bonita porque es como traer lo que se ha diseñado y podérselo presentar a varios campesinos y campesinas y poderos escuchar a ellos que son las personas más francas a la hora de dar esa opinión, porque ellos lo dicen sin prejuicios, ellos dicen no, quitémosle esto, pongámosle esto, mejor sería así, funcionaría mejor de la otra manera. Y yo creo que es como el resultado del trabajo, es la parte más bonita, porque es cuando se consulta y le saben dar una buena respuesta y unos grandes aportes que ellos hacen para poder tener finalmente algo que nos va a beneficiar a todos. Veníamos con diversidad de propuestas que les llamó la atención. Un elemento bien interesante es que había que hacerle modificaciones y ellos tomaron la iniciativa y ellos lo modificaron. Aprovecharon sus conocimientos en amarres, en cuerdas, observaron, participaron, fueron protagonistas también y también dieron su opinión en cuanto a la materialidad, en cuanto a los tamaños, a las oportunidades que veían, tanto de negocio como de ocio, así que en realidad tuvimos una muy buena experiencia. Lo único que yo siento que hay que hacer es una modificación, otras cositas que también falta para que funcione. Como las canecas tienen, las canecas tienen que ser más grandes. Lo de las canovas, como para subir, como para repararlas, tiene que ponerle algunas diferenciales, dos diferenciales para subirla en cada punta. Pero eso está muy bien, el proyecto está bien, lo que va a hacer es que modificar unas cosas que ya hacen falta. Entonces es que tener uno el primer modelo y ahí uno mismo sigue trabajando por igual de lo otro. Fue un espacio muy, muy especial para interactuar con los productores. Hablamos de las diferentes propuestas y alternativas. También fue un espacio en el que los productores empezaron a generar nuevas ideas de cosas que ellos podrían generar con sus recursos en sus fincas. Comprendieron mejor lo que estamos haciendo y contribuyeron con muchas ideas nuevas. Nos apuntaron cosas que creíamos que podrían funcionar y tal vez no funcionen tan bien. Ideas que no teníamos hasta ahora nos aportaron. Entonces creo que fue una actividad muy importante y productiva. Mi sueño es que pueda uno tener aquí en la mano tecnologías que le puedan ayudar para desarrollar las tareas. Entonces aquí quiero minimizar el espacio, aprovecharlo al máximo y que logremos de pronto también que algunos vecinos quieran contagiarse de esa forma de trabajar nuestra. La enseñanza es que entre varios se puede construir muchas cosas y que si en el campo trabajamos de esa manera, llegará el momento en que tenemos mucha tecnología, no estaríamos solos. Y qué bueno que esto pasara no por allá cada 10 años, sino que pasara todos los días.